Muy buenas a todos y bienvenidos sean una vez más a nuestro canal de Mira Como Seas El canal informativo en donde encontrarás un sinfín de tutoriales tecnológicos y todo utilizando tu dispositivo móvil El día de hoy queremos enseñarte cual es la manera más fácil de poder compartir artículos informativos, llamativos o sencillamente una idea que quieres desarrollar con tu comunidad en LinkedIn Así es, vamos a enseñarte a como puedes hacer este proceso desde la aplicación móvil El primer paso es ingresar a la aplicación y una vez aquí vamos a ubicarnos en la parte inferior de la pantalla Específicamente en este botón del medio que dice publicar Vamos a seleccionarlo y se nos va a habilitar esta ventana El cual podemos cerrar sencillamente presionando en la X que está aquí Ahora bien, como tal me pregunta sobre qué quiero hablar Es decir que en este apartado como tal de la ventana es donde yo puedo escribir todo el artículo que quiero compartir con mi comunidad Ahora bien, aquí sencillamente comienzas a escribir o si ya lo tienes escrito por otra parte Vas, lo copias y lo pegas aquí manteniendo presionado la pantalla Dándole en estos tres botoncitos y aquí pegarás lo que tienes en el portapapeles Ahora bien, esta es tan sencillamente una de las dos formas que puedes compartir un artículo en esta plataforma La otra es presionar sobre estos tres botones horizontales que están aquí para que se me habilite opciones adicionales Aquí puedo compartir contenido, crear una plantilla, elegir si quiero crear un evento, entre otras opciones Y en esta opción que dice documento, aquí yo puedo seleccionarlo para poder subir un archivo Ya sea en formato PDF o en formato DOC Es decir que puedo subir un archivo de manera que los otros usuarios o los usuarios que pertenezcan a mi círculo de amistad Pueda acceder a ese documento, claro, añadiendole un título descriptivo que no se pase de los 58 caracteres Entonces, luego que hayas escrito el título, vas a elegir el documento de acuerdo a si lo tienes o no en tu dispositivo Lo eliges y le das a siguiente Aquí, sencillamente le escribes algún texto que quieres Puede ser tan largo como desees y luego le das a publicar Y de esta manera tan sencilla puedes compartir artículos en la plataforma de Likedi Espero que este video te haya servido y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!